¿Qué hay con Alfredo? La verdad, la verdad, Alfredo es como mi hermano, lo quiero mucho, pero en sí hay una deuda que él dice que yo le cobro porque se me sube el azúcar. En realidad él se resiste a pagarme y él sabe que me debe, como otro pata más que era como mi hermano en pandemia, le di 20.000, que le dicen el maravilloso, y me cerró y dice que era una inversión. Entonces hay varias personas que le he prestado, que he confiado, y eso me duele, que involucran a mi hermano que falleció, diciendo que yo arreglé con tu hermano. Eso es lo que a mí me duele mucho. Yo no estoy loco y yo tengo controlada mi azúcar, porque yo sé que a mí me está debiendo. Yo lo veo ahí bien, me alegra y le deseo lo mejor, lo quiero mucho y que le vaya muy bien, excelente, pero que aprenda, aprenda a, ¿cómo se llama?, a reconocer su deuda. Y en un momento difícil que yo lo ayudé, él de Terco no quiere. Si me dicen, oye, tienes que compartir un rol, un teatro, una película, alguna cosa, sí, yo soy profesional. ¿Te estoy preguntando por no ser profesional? Solo tiene que darme nada más, ya no es cuestión de, es la actitud, no es el dinero, el dinero no importa, te lo juro que no importa, es reconocer un rol. Te lo juro que no me importa el dinero, no estoy todavía por el momento tan necesitado o desesperado. La actitud es de alguien a quien tú quieres, quien consideras un hermano, hermano, porque yo he compartido mucho.